Emiliano Chamorro revisa con nostalgia el periódico La Prensa, donde trabajó por 25 años como redactor de temas políticos y religiosos. A finales de enero de este año fue despedido por la crisis económica que enfrenta el diario más antiguo de Nicaragua. Hay sentimientos profundos porque, elaborando yo en el diario La Prensa, nacieron mis cinco hijos, vi crecer a mis nietos. Actualmente Emiliano trabaja en el desarrollo del portal digital portavozciudadano.com.ni, donde se compromete a informar sobre la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua. Esos son los retos, reinventarnos ahora y seguir haciendo periodismo. Cuando vos tenés vocación, brother, tenés que continuar. Según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en el marco del conflicto han surgido 18 plataformas digitales. Alberto Salguera es uno de los nicaragüenses que dejó de consumir los medios tradicionales y que ahora se informa por internet. Actualmente ya lo que he tenido que hacer es informarme a través de plataformas digitales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de todo lo que es plataforma digital. Sin embargo, a Guillermo Medrano, especialista en temas de comunicación, le preocupa que menos del 20% de la ciudadanía tiene acceso a internet. Tomemos como referencia que en Nicaragua todavía el acceso hacia lo digital es muy bajo. A nivel del país, solamente el 18.5% de la población tiene acceso a un contrato, tiene acceso a datos de forma permanente. Organizaciones locales denuncian que el periodismo nicaragüense enfrenta su peor crisis, mientras que las autoridades de gobierno insisten en que son respetuosos de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.